¡Nos engañaron para que entráramos en esa fábrica! ¡Eso nos pasa por escuchar a esa señorita Cálliz! ¡Bien! ¡No quiero escuchar las palabras Cálliz o Cálliz nunca más! ¡Quiero ir a casa! ¡Soy muy débil para la cárcel! ¡Tranquilos! ¡Nos iremos de esta cosita esta noche a medianoche! ¡Abuelo de pájaro! ¿Qué es el último ese? Muy bien, ya nos vamos. ¡Señorita Cálliz! ¿Acaso nos va a delatar? ¡Ay, no se preocupe! ¡Otra persona lo hará a su maldita! ¡Para mucho que me guste la cárcel y lugares juntacables!